Música Ya viví, ya sentí, ya morí, ya no puedo sufrir más Mi paciencia al igual que la mecha y el poeta buscó destacar Te intenté, la fallé y nunca lo logré, ya lloré, ya dije No puedo más Intenté responder a la tierra, quizás que vuelva a suceder Hoy mis sueños se hunden de lágrimas como un gran barco de papel Te intenté, ya fallé y nunca lo logré, ya lloré, ya dije No puedo más Y es que siento que vale un sentimiento de ser lo que no puedo Te intenté encontrar abismos en los paisajes más sencillos Siento que vale un sentimiento de ya no puedo más Perté, limpia, que hay lugar donde no hay la comunicación He sangrado, herido, explosado, es el amigo que me traicionó Perdón, perdón, olvidé, ya piensa, perdón, perdón Perdón, me olvidé, no hay rencor, esta vez ya lloré y la grité No queda mal Y es que siento que va de un sentimiento Eterno que no puedo y tengo clarapiscos En los paisajes más sencillos Siento que va de un sentimiento Y ya no puedo más 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 Y ya no puedo más